Gracias por permanecer en sintonía con este su espacio Tiempo TV. Me quiero referir en mis comentarios a dos noticias que han llamado la atención en esta semana. La primera es la extradición desde los Estados Unidos y apresamiento en el mismo Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, del señor Algenis Contreras, quien está siendo señalado como el autor material, ese que ustedes ven ahí en pantalla, del asesinato del abogado y catedrático universitario, doctor Junior Ramírez. Algenis Contreras, quien salió del país al día siguiente de haber aparecido atado con un blog y una cadena en un arroyo por Pedro Brán, el profesor Junior Ramírez. Desde el año 2017, Algenis Contreras partió hacia los Estados Unidos y el mismo fue apresado no por una orden de arresto internacional, sino que fue apresado en New Jersey por los agentes de ICE, de migración, porque a este ya se le había pasado la fecha del visado y el mismo fue apresado. Con incidentes trató de detener su deportación hacia la República Dominicana, apeló la medida tomada por las autoridades norteamericanas. Más sin embargo, en esta semana finalmente pues llegó al país. Y es bueno la aclaración que ha hecho la Procuraduría General de la República, en este sentido, el magistrado Wilson Camacho, de que Jean Alay nunca pidió la extradición de Algenis Contreras al país. Y así también lo confirmó la magistrada Gisela Cueto, quien es la encargada de extradiciones de la Procuraduría General de la República. Pero bueno, finalmente ya está en el país, Algenis Contreras, ha sido interrogado varias veces por el magistrado Wilson Camacho, según su abogado, nuestro amigo y colega Plutarco Jaques, este ha colaborado con la Procuraduría General de la República y según Plutarco Jaques van a haber más personas encausadas por ese asesinato del profesor Junior Ramírez. En el día de ayer, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien está fungiendo como coordinadora de los juzgados de instrucción, pues dictó un año de prisión preventiva al Algenis Contreras, quien deberá cumplirlo en la cárcel de Najayo. No obstante habersele dictado prisión preventiva, el magistrado Wilson Camacho continúa con el interrogatorio al Algenis Contreras y parece que realmente van a, según lo que ha dicho su abogado, ha involucrado también en ese hecho coroneles y hasta generales en la muerte de Algenis Contreras. El pueblo dominicano, los familiares de Junior Ramírez, quieren que se esclarezca la muerte y que vayan a la cárcel todos los autores materiales e intelectuales de ese crimen. En otro orden, me quiero referir a la disposición tomada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona que ordenó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, convocar al Consejo Policial para desintegrar un organismo que yo entiendo como abogado tanto daño le ha hecho a muchas familias o le hizo, porque siempre se decían que de los organismos policiales el que ponía droga era el DICAN. El DICAN pues ya fue desintegrado, a partir de este miércoles pasado pues el Consejo del Poder Judicial policial, perdón, aprobó la desintegración de ese organismo represivo que yo no sé cuáles eran sus funciones, porque si existe la Dirección Nacional de Control de Droga que es el organismo encargado de perseguir y someter a la acción de la justicia a la persona a la cual se le ocupa sustancia controlada, ¿para qué había la necesidad de crear un organismo paralelo a la Dirección Nacional del Control de Droga? Excelente decisión tomada por el presidente Luis Abinader y esos dos mil miembros de la Policía Nacional que formaban parte del DICAN pues van a pasar a la Policía Nacional y yo le sugiero al Director General de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, que esos dos mil agentes lo envíen a la patrulla preventiva para la calle, para prevenir el delito. Así que enhorabuena la desintegración del DICAN con este comentario final, pues nos vamos al bloque de noticias nacionales y retornamos de inmediato. Las acusaciones contra nuestro compañero Botello son muy fuertes, por eso hay que recabar todas las informaciones posibles con videos porque no se pueden hacer acusaciones ligeras, es un tema muy delicado. Los senadores al condenar los hechos advierten que no aceptarán presión para la aprobación de esa ni cualquier otra iniciativa. Esa vagabondería, tirar piedras, arreglos, partirle la cabeza, como le tuvieron a partir la cabeza a Faride, como le tuvieron a partir la cabeza a Antonio y yo condeno ese acto delincuencial. Esos son delincuentes, esos no son trabajadores, que se deje su baña. Hace cinco meses el diputado reformista Pedro Botello fue sometido a la comisión de disciplina luego de protagonizar una manifestación en la que lanzaron piedras, al igual que ayer, contra la sede legislativa. La cosa presidenta del cuarto juzgado de la instrucción, Kenia Romero, dispuso que Argenis Contreras cumpla la prisión preventiva en la cárcel en la calle Hombrez, lo que satisface al Ministerio Público. Nosotros seguimos, no hemos culminado todavía con el interrogatorio al acusador Kenia y seguimos hasta obtener la mayor cantidad de información posible para llegar, aproximarnos tanto como se pueda al conocimiento de la verdad. Deportado el martes último desde Estados Unidos, Argenis Contreras ha sido sometido a intensos interrogatorios por la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa en calidad de encargado de compras y contrataciones de la OMSA en la gestión de Manuel Frivas con medidas de coerción acusado de ese delito. Y ya más adelante entonces veremos hacia dónde nos llevan esas informaciones, pero son parte de una investigación que no podemos revelar. La Audiencia de Conocimiento de Medidas Coercitivas fue celebrada en la novena sala penal por limitación de espacio en el cuarto juzgado de la instrucción. Que le impongan un año o 18 meses es lo mismo, porque se puede renovar cada tres meses. La defensa de Argenis Contreras rechaza la pretensión del Ministerio Público de funcionar el juicio de fondo de este imputado con otros acusados por el asesinato de Junior Ramírez el 11 de octubre del 2017. Estoy esperando decisión, tampoco este proceso. Ellos saben que con nosotros, con nosotros, eso no es posible. Y ellos saben que un expediente con nosotros no se lleva a la carrera. Argenis Contreras huyó a Estados Unidos el 12 de octubre del 2017. Fracasó en varios intentos por lograr asilo político. Fue deportado a la República Dominicana el martes de la presente semana. Los ministros Roberto Fulcar y Plutarco Arias encabezaron este encuentro para abordar el tema de las clases presenciales según vaya descendiendo la pandemia en el país. Para que las clases inicialmente semipresencial sean posible, el Ministerio de Educación está abierto a recibir propuestas de los diferentes sectores. Ha elaborado unos protocolos, una serie de documentos que han culminado en unos protocolos para ese retorno tan ansiado por todos los sectores, incluidos desde luego el propio Ministerio de Educación. En ese sentido, el ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, dijo que la semipresencialidad en las escuelas la están contemplando ante los indicadores de una baja en la positividad del COVID. La docencia tiene cerca de un año a distancia, mientras las autoridades realizan un levantamiento para determinar el nivel de deserción escolar tras la pandemia. Continúe viendo Tiempo TV. ¡Gracias!